¿Qué es el concepto de descolonialidad? Walter Miñolo, no solamente los contenidos del diálogo, de los conceptos, sino también el formato, la estructura. A ver, explícalo para que la gente entienda el concepto de descolonialidad. No solamente los contenidos y el formato de la estructura, sino los principios. Los principios que rigen cualquier tipo de actividad. Y esto lo estamos conversando en varios terrenos. Y el otro día lo conversamos en relación al periodismo. Entonces, una de las conversaciones era, ¿qué sería si el periodismo en gran medida es moderno o colonial? En el sentido que el periodismo, la escuela, la universidad, son instancias, instituciones que tratan de regular, que tratan de formar subjetividades de acuerdo a cierta concepción de la sociedad, que es la moderna occidental, ¿qué sería un periodismo decolonial? Decimos decolonial, descolonial o decolonial, depende. A algunos les gusta más D, a otros les pondrán más D. No nos vamos a pelear por una S. No nos vamos a pelear por la S. Entonces, yo empecé una conversación y decía, bueno, yo creo que la cuestión aquí hay que plantearla, ¿qué sería un hacer decolonial en el periodismo? ¿Qué sería un hacer decolonial en la economía? ¿Qué sería un hacer decolonial en la educación, en la medicina, en la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, ¿para dónde va la decolonialidad? Hay una fórmula, digamos, que surge en Bandung en 1955, que es ni comunismo, ni capitalismo, sino descolonización. No se sabía muy bien lo que era, pero se sabía que ni uno ni lo otro, sino que se fijaron ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Y entonces, la idea, cuando empieza esta, empezamos a ver que está esto que llamamos patrón colonial de poder, que nos controla en la economía, la política, en todos los niveles, pero además que nos controla por el control del conocimiento. Es decir, todos esos dominios están articulados en algo que no vemos, y que es la enunciación, que llamamos. Y esa enunciación está controlada por actores, que son quien produce el conocimiento, lo distribuye, instituciones, la universidad, el museo, la iglesia, y lenguas. Entonces, el conocimiento se produce en las seis lenguas modernas, imperiales, europeas, que es italiano, español, francés, y esto es muy importante, inglés, francés y alemán. Y todas las otras lenguas son menores, o son, claro, son para conocimiento local. Pero el conocimiento universal, entonces la decolonialidad es este ya trabajo que no aspira a la hegemonía universal, sino que tenemos una fórmula, te la digo, y anda pensando, la pluriversidad como proyecto universal. Entonces, la pluriversidad como proyecto universal ya no trata de eliminar la universalidad, sino de reducirla a su justo medio. Es decir, quien quiera creer en la universidad, la universidad será parte de la pluriversidad. Es decir, Europa ya no como centro del mundo, sino como parte del mundo. Exacto. En el área periodística, esto tiene su correlato importante. A ver, contame. Porque estamos acostumbrados a la construcción de agendas sobre un eje, que es el eje de los monopolios, que son monopolios armados sobre la concepción europea o anglosajona de información. Cuando uno quiebra el eje de esa construcción de agenda, los temas sobre los que hay que discutir, no solo el encare, hablen sobre esto, ahí se resquebraja buena parte del andamiaje comunicacional. Lo que nosotros estamos viendo es la transferencia de público de los sectores concentrados hacia los medios llamados populares o alternos, depende de cómo cada uno lo denomine, porque hay una saturación y hay un golpe fuerte al sentido común de la persona. Es decir, hubo un acto, como ejemplo, de 350.000 personas en el Monumento al Trabajo el otro día, exigiendo cese a los despidos, exigiendo justicia social. La información de los medios concentrados era encontraron otro auto de Lázaro Báez. Es decir, el dislate. Cuando vos decís, bueno, acá pasa un elefante, pero vos informás sobre la hormiga. Pero vos decidiste como medio concentrado que la hormiga es la noticia. Y le dan con eso y le dan con eso. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que se trabaja fuerte en los medios populares argentinos, es la reconfiguración de la construcción de agenda. Bueno, ¿cuál es la importancia de los temas? Y está relacionada con la gente misma, con el pueblo mismo, no con una determinación empresarial. Por ahí, de algún modo, engarsa con lo que está planteando. Totalmente, totalmente. Porque vos dijiste, ¿cómo se puede entender la decolonialidad? Un principio fundamental de la decolonialidad es el desprenderse. Se llama aquí la colección el desprendimiento. Y el desprendimiento no es todo al mismo tiempo. Si no es esto que me decís. Vos hablaste de contenido, estructura, y yo dije principios. Tenemos que desprendernos de los principios. Y construir otra cosa sobre otro principio. Entonces, ¿cómo es el hacer decolonial en el periodismo? Entonces, parte de lo que me estás diciendo. Es decir, crear un hacer decolonial que está al servicio de la gente y no de las empresas. Frente a esta situación, alguno que está escuchando puede decir, bueno, pero es una idea utópica, ¿no? Sí. No sé cómo lo ves, pero creo que la multilateralidad que emerge en los últimos años, la última década, habla de la posibilidad concreta de aplicar estas ideas. ¿De qué, la multi? La multilateralidad planetaria. Ah, bueno. Creo que es el reflejo del despliegue de estas ideas. Hay idea muy importante esto. Es decir, por un lado nosotros hablamos de multipolaridad. Creo que a lo mejor estamos hablando de lo mismo. Es decir, hablamos. Se habla ya. Sí, sí, sí. Hay un debate sobre si es multipolaridad o multilateralidad que tampoco viene. Es como la S. Es como la S. Es como la S. Exactamente. Es decir, bueno, la multipolaridad ya no es Europa y Estados Unidos que toman todas las decisiones, sino que China, los BRICS, Rusia, etc. Entonces se va creando un mundo capitalista conectado por un tipo de economía, pero multipolar. Y por otro lado, empieza ya todo lo que yo llamo la sociedad política global, que sería parte de esto, incluso nuestro trabajo en las universidades, que ya no entramos. Tenemos que ir construyendo otro tipo de cosas porque la multipolaridad son relaciones interestatales montadas sobre diferencial de poder y entonces ahora se están igualando. China, Rusia, Irán, los BRICS, etc. Bueno, no, nosotros no recibimos órdenes. Entonces la descolonialidad funciona al nivel de la sociedad política. De ese modo se comportó el UNASUR hasta el avance conservador de los últimos seis meses. Mira, claro, la formación del mundo multipolar yo la analizo a partir de la historia del patrón colonial de poder como desoccidentalización. Mucha gente no la entiende y dice, pues China es capitalista, ¿cómo puede ser desoccidentalizada? Bueno, pero es precisamente el crecimiento económico que le permite a China plantarse políticamente. Entonces esa es la desoccidentalización que es a nivel interestatal. Para mí la decolonialidad funciona a nivel de la sociedad política. La sociedad política es la que tiene proyectos, como hablábamos el otro día. Pero también eso va apoyado por la surgencia de la sociedad civil que va perdiendo privilegios. La sociedad civil no tiene proyectos porque es una masa de gente que se une para protestar algo. Pero eso va apoyando y haciendo surgir. Y ahí está la decolonialidad. La decolonialidad es como en todos estos niveles, el periodismo, la educación, la economía. Una economía sin dinero, por ejemplo, que hay un proyecto ya en Buenos Aires, una economía sin dinero. Todo esto va formando, digamos, lo que llamamos movimiento. No movimiento, sino movimiento. Un hacer decolonial. No todos tienen el planteo teórico que nosotros tenemos a partir de Quijano. Es decir, nosotros no nos planteamos ahí como, mire, nosotros tenemos la verdad. No, es una manera nuestra de plantear y de dialogar, de conversar con proyectos. Me llamó la atención en tus textos el concepto de la modernidad como ficción, como invento. Comenta por qué la modernidad sería algo ficcional de algún modo y cómo pone eso en cuestión el concepto de progreso. Y después yo te voy a preguntar alguna razón. Ok, te lo explico. Claro, porque se suele pensar muy a menudo, se escribe, etc., que la modernidad tiene un rasgo ontológico, que es algo históricamente. Es como que la historia misma, y no, la historia no es en sí misma moderna. No se produce con todos los hechos históricos, sino nosotros somos modernidad. La modernidad es una ficción que empieza con el renacimiento. Es decir, el renacimiento es la primera, después empieza... Entonces, es una ficción en el sentido en que son historias contadas por gente que controla el conocimiento y que se sitúan ellos mismos como conductores de la historia. El ejemplo fundamental es Hegel. Es decir, Hegel es la gran ficción, ¿no es cierto?, de la modernidad. Un relato que hace... Bueno, que tiene que ver con el Estado y todo, pero en cuanto al relato, es decir, la emergencia del Estado, en cuanto al relato pone a Alemania y a Europa en el presente y en el centro. Esa es la ficción de la modernidad. Pasan cosas y siguen pasando, pasaron cosas durante todo el momento, pero la modernidad va siendo tradicional y haciéndonos creer que todas las otras culturas están en el pasado, aunque están todas copresentes, ¿no? Todos queremos progresar, los países también. Ahora vamos a poner en cuestión ese concepto. ¡Gracias!